¿Qué es el sistema alimentario? Y en este lugar, mientras los grandes decidían qué iba a hacer el menú del día, yo me quedaba jugando, sola. Hasta que encontré a quien llegaría a convertirse en mi mejor amiga. Se llamaba Gladys. Yo me puse muy contenta al verla, pero Gladys estaba asustada. Triste. Gladys me contó que venía de un lugar lejano donde los colores eran diferentes. Allá, Gladys vivía feliz junto a su querido amigo Félix. Ambos se cuidaban y protegían mutuamente. Hasta que una mañana fueron separados violentamente y llevados por diferentes caminos. Gladys fue desnudada. Félix fue recluido. Gladys sufrió de sed. Y Félix fue mutilado. Gladys cambió de aspecto. Félix cambió de forma. Gladys fue apresada junto con otras reclusas. Y mientras Félix se transformaba en algo diferente, Gladys fue transferida muy lejos. Félix se convirtió en combustible y Gladys en comida. Y aunque ambos habían cambiado mucho por fuera, seguían sintiendo lo mismo por dentro. Gladys y Félix tenían todavía algo en común. Ambos estaban muy bien cotizados. Y cuando el precio de uno subía, el valor del otro subía también. Es decir, aunque lejos y diferentes, Félix y Gladys todavía estaban ligados de alguna manera. Y aunque Gladys fue rechazada de nuevo, estaba predestinada a volver a juntarse con su compañero en algún momento. Y en ese momento, fue cuando conocí a mi amiga Gladys. Porque en ese instante, pese a que Gladys y Félix lucían diferentes, se reconocieron. Y lloraron de felicidad. Y yo los ayudé a que se juntaran de nuevo. Y después de haber estado separados tanto tiempo, Gladys y Félix se abrazaron y se volvieron uno. Y así, como yo ayudé a Gladys en su reencuentro con Félix, ambos me inspiraron a reencontrarme con mi tierra y trabajarla. Gracias a Gladys, ahora los colores de mi mundo tienen más vida. Infórmate sobre lo que compras y comes. Las decisiones que tomamos y las opciones que escogemos son importantes. En el 2050 seremos 9 mil millones de personas. Y el mundo debería ser una gran mesa donde todos y todas tengamos suficiente que comer siempre. Sé parte del gran movimiento global por la justicia alimentaria. Únete a Crece.